¡Picantes! Dice que no se duerman, porque el que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y si de dormir se está hablando, sí, mi amor, no te duermas. No te puedes dormir, porque si te duermes, te vas a perder. De esta ricura, esta mamá zonga, sí, samadhi, mi amor, a sendeja, mi amor. Sendejas, dándolo todo, dándose una ducha y diciendo que ella lo tiene todo. Ella es bella, preciosa, hermosa, pasada por un colador y sin desperdicio. Y si usted quiere seguir disfrutando de ese cuerpo tropical, usted simplemente tiene que prender su televisión, porque tiene una cita todas las noches a las 9 de la noche, de lunes a viernes, por Telemundo, envuelve a mí. Y oye, eso está buenísimo, porque déjeme contarle, que hoy le piden a ella, mi amor, que sea novia. ¿Adivine de quién? ¿De quién? Del papiñao, el mamá de los pollitos, William Levy. No podía decirlo, pero lo dije. Él se llama Santiago en la novela. ¡Señor director! Suénele, mi amor, porque tenemos que darle la bienvenida con todo y sombrero, micrófono en mano y todo el congolele al terrible papuzón. Usted no lo conoce, pero yo le voy a decir quién es él. Él es a Isfaga, moreno, pasado por un colador y sin desperdicio. ¿Quién se está comiendo esa carne a la Gordon Blue? ¿Adivinen quién? ¿Quién? Galilea. Galilea, mi amor. Está comiendo saludable. Está comiendo orgánico. ¿Por qué ella? Galin, Galin. Yo sabía que te lo has dañado, pero yo no sabía que te lo has dañado. Sí, el señor bendiga y el señor reprenda. Pero él tiene como un parecido, mi amor, a Simone. ¿Se acuerdan de Simone? El ex de Anita. Esas sombras sí me dan un miedo. Ahí me dan miedo, los sombras sí tan bellos. Yo digo, pero ahí tiene que haber algo, algún fallo. Digo, yo no sé. Pero si Galilea está ahí, Galilea está, mi amor. A ver, a ver, a ver, ¿por quién votamos? Mira, me voy a quedar con Maluma, porque Maluma, a pesar de que va a ser papá, no se tiró al descuido. Mi amor, él sigue en su gimnasio. Yo me voy con Samadhi. Qué cuerpazo, Dios mío. Qué mujer. Es espectacular. Ustedes por quién votan, arroba en casa con Telemundo, elijan su favorito. O favorita puede ser. También. Gracias por ver el video.